y muy buenas a todos chicos y chicas de youtube yo soy Slayer y sean bienvenidos a este canal bueno chicos aquí estamos en el segundo capítulo de la serie de probando a los héroes que le han hecho el red wall esta vez vamos con Laila la waifu de todo el mundo ahora mismo por lo menos para mí es mi waifu en verdad que se ve bastante chula ahora mismo con este red wall y ese nuevo cambio de imagen que hicieron así que vamos allá vamos a ver cómo se nos da este personaje ahora tengo pila que no lo uso ya sé cómo funcionan sus habilidades y eso es algo muy bueno bueno vamos a ver hostia pero miren ese rango dios mío eso no me cuesta con pegar la primera habilidad y pegamos desde debajo de la torre básicamente nos ponemos aquí y disparamos para allá así así y ya vamos a llegar vamos a ver qué es lo que se nos da ahora con esto está bien chula la skin también o sea uno nada más tenemos que pegar la cosa la primera habilidad y de ahí desde lejito le pegamos crítico y le mantiene y lo mantenemos a raya lo tenemos que tener cuidado con la ley de la ley si pega crítico es relajando que lo pegue relajando que lo pega nada más con la primera habilidad y te pega crítico desde el inicio así no nos vamos ya va se miren con les dije en el vídeo anterior menos rápido que el bateo ahora ahora no dura tanto ahora es más rápido o sea que eso es muy bueno también me he dado cuenta que a este personaje le han dado un poco más de velocidad de movimiento en ese en el sentido de cuando va caminando no cuando usa hechizo ni botas antes era como más lenta como que le pegues le pesaba el cañón ahora va cuando cuando está dando con los brinquitos como va caminando se siente la diferencia se siente un poco más rápida no tanto como para el capaces así como como mucho piensa entonces hay corriendo solas pero si tiene tiene su velocidad ahí puesta pero no lo tendríamos que hacer la jungla directamente así sin el ítem de la jungla pero que se puede hacer si no lo hacemos no nos vamos a chetear si no si no si estamos nos jodemos y además pues sin querer que yo me iba a poner la retribución y se me olvidó pero bueno que se puede hacer aunque miren bien desde lejito es una más ahí está tenemos a la red activa ya eso es nada más de a distancia miren se la pegue de una vez y ya tengo mira el rango que tengo ya se metía y le pegaba dos tiros nada más que la pega mira ahí está vamos entre más para el medio mejor la han cambiado pila pero lo que no le han cambiado que sigue siendo un héroe que con tiempo así que va a intercalar con el tiempo el daño no pérense ese personaje me agarre me tira para abajo de su torre y caduco ahí mismo que vamos allá bueno la torre todavía no le han tumbado el escudo todavía que eso es lo importante así también decirle que le han puesto escudo a la torre que eso es nuevo a la torre duran más uno tiene que tumba primero el escudo lo amarillo y luego podemos empezar de la edad ok se jodió busión no lo han vimos se fue se fue se fue guzión se fue en la primera vuelta nice es que yo nunca me voy a cansar de ver a r de la isla que es una r de kilométrica que no importa como tú te capes te va a dar donde tú estés eso es lo bueno y el daño que hace también bueno no estamos haciendo esta garrita para hacer el robo de vida más rápido y más gucci gucci y fácil y sencillo y por lo visto este yo jean quiere seguir con sus problemas contra nosotros que yo entiendo deja de robarte en otra jungla y dejas de matar a otros niños y pierde por favor mierda y no hay que esa gente ahí como yo dije bueno bien la empresa que sigue para allá somos desde tenemos que mantener nuestra real distancia aunque tenemos un poco heavy y op tenemos que mantener nuestra santísima distancia para que no nos hagan el delicioso y el sin respeto al mismo tiempo que lo mismo pero usted entiende vamos a ver te vamos en la bota para ver si cogemos la retribución esta de verdad para tener más reducción de enfriamiento y velocidad de ataque yo creo que es la bota que no estamos haciendo no no pero ella estaba ahí porque tú me tienes que atacar a mí no no gucci mantén tu distancia que a tu gucci del reo ahí se fue gucci hay no hay que por poco por poco problema por el por los pelos de un caldo se fue con los pelos de un caldo se fue así de sencillo él se fue por los pelos de un caldo es una mala cuestión de que yo no fallara la segunda pero que entré en pánico porque ahí estaba el otro el tanque ese y me va a agarrar y golpe conmigo mierda pero se está haciendo toda la killer pues robándose la quieta cuando viene a ver robándose la que tiene que estar porque digo nadie se ve tanto aquí con ese personaje últimamente en el metal ahora que yo lo recuerdo bueno vamos a ver aunque hay que ver si tumbamos esa torre de una vez para que ellos pierdan de una vez donde mete ese porque es el problema que vamos a ver país que no hacemos esto ajá aprovechando lo primero en el daño que le hacemos a un tanque a un tanque o sea a un tanque como base a que uno de los tanques que más aguanta que no deja de cometer torretas vamos allá y no 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 y vamos a mencionar la primera directamente que es lo que tenemos que emanciar no más porque es la que nos permite más daño y también no activa el rango para poder mantener nuestra distancia de los enemigos porque en verdad mira ellos tienen dos tanques uno que aguanta más que el otro y yo tengo y somos 2 adc en mi equipo o sea la ley ley yo tenemos una natalia que por lo menos está jugando bien que eso es lo importante que la mayoría de la natalia que a uno le toca son natalia como que es media dudosa vamos a tirar nota de re aquí no le hicimos nada lo que aguanta tienen que tener algún tipo de defensa algo así por el estilo para aguantar los daños mágicos yo creo o los tiradores yo ni sé lo que lo que pega la ira yo no sé si es el daño mágico miren ya caduqué no lo hay se lo dije caduqué bien feo que si me agarraba me jodí y fue que no pude tirar de una vez el flash bueno que se puede hacer lo importante es que vamos muy bien vamos y vamos 97 en el marcador tenemos una vamos 110 por el momento no hemos tenido cosas ninguna existencia y ojalá que no hay no 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 tú sabes que yo mejor me voy de aquí que no que no no el fresco me que ya guaso nos viene a todito y yo no salió tanta gente voy a lo vi a todito ahí se fue como de repente está viendo en el mapa la movía leslie y de repente de los arbustos salió la cumbia completa el grupo los matones de turno salieron aunque vamos a limpiar todo aquí antes de que va se venga molestar no no dice el lío verdad es lo que quería que yo me quedara ahí para joderme la vida a mí nadie fue por leslie porque vamos para el medio vamos para el medio que están ahí amenazando en otro torre bueno aunque en nuestro torre ya cayó porque están amenazando la otra y nada de eso no 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 empiecen ahora con los bajones de gfps celular de tres pesos por favor no entiendo cuál es la vaina pero no bueno que se puede hacer bueno por el momento vamos ahí no no mierda tú no de nuevo no y de dónde salió las leyes de dónde salió la leslie ahí es donde me da no jode él se muere se muere no todavía tiene demasiada vida pero el bucio el bucio no puede pelear el bucio no puede pelear caducó el bucio yo se lo dije ya van dos veces que lo barro al bucio con la con la ultimate eso de una vez para su casa y vamos a ver vamos a ver si remontamos las kills que nos faltan para superar la cantidad de muerte vamos 231 que aquí hay más peleas pero estoy solito así que no me voy a meter yo no voy a pelear con milla que milla también en otra cara pega un chingo y una con la velocidad imposible de parar vamos a ver qué es lo que hace ahora no vamos a limpiar los mínimos de aquí abajo porque si uno no lo hace esta gente no va a bajar celos se van a hacer lo loco después no tumban la torre y después andan buscando a quien echarle la culpa y a mí nadie me va a echar la culpa de nada y que vamos allá nice listo vamos a ver qué lo que vamos a ver si podemos hacerle daño a esa torre ahora ahora que tanto de todo ello metido allá atrás peleando con nuestro equipo y no nos están prestando atención vamos a ver si le hacemos un hoyo aquí la función vete de aquí cuestión por tu bien mí el de termino en el daño que le pegamos al bucio de la que se salvó nada se murió de todo modo es que pegamos demasiado y el flash no ayuda mucho a movernos rápido porque guste muy veloz pocas como pudieron ver el equipo mi r pero como quiera yo me pude posicionar disculpen posicional de straddle y pegarle lo básico que eso fue lo suficiente como para mandarlo para su casa bueno vamos a ver yo creo que yo me puedo hacer este este monstruo de la jungla creo yo no vamos a pasar el totalmente vamos a hacer a mí ya están haciendo es el dolor vamos al sol igual slow a flow alto no importa vamos allá lo importante es hacernos lo rápido para ganar esta partida listo ya tenemos lo vamos a ver de dónde 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 sale y si vamos a ver esta vaina para poder tener un poco más de maná que les lee no que está mucho humana pero bueno yo te entienden al que hay que hacerlo de todo el modo pero no no que esto no me va a matar a mi mundo porque vamos a defenderlo lo que no se fue uno aunque ese juego no se fue uno vamos a ver cuántas que no podemos llevar aquí ahora ahora que suena lo bueno se fue uno vamos a seguir limpiando rápido pero y que es silván es que lo es lo que tú crees que tú eres jugó el que te puede meter bajo torre y de todo y aguantar los golpes mira el norte y abajo el bus sienta y esas les va a caduca bien la 19 de vida se quedó pero que suelta tiene que hay que tener suelta para quedarse con 19 de vida con un ataque así no creo que se puede hacer una función ahí está loco porque yo le pegué un par de golpes más allá se fueran leslie se fue se fue se fue caduco mega baja vamos 531 va muy bien se fue usión ya vamos 631 nice el curso no no dura ni cinco minutos en esta pelea que un segundo lo que dura pero ven que antes estaba pegando mucho y por qué no corre a usted que se tenía que se tuvo que ir con nosotros que está peleando a mí ya ya ganamos no importa bueno chicos espero que les haya gustado denle like y suscribirse para más y lo nos vemos en el clic el capítulo de esta serie chao